Estados Unidos golpeó este jueves al gobierno ruso por presuntamente coordinar una campaña de ataques cibernéticos persistentes y sofisticados contra numerosas organizaciones antidopaje al acusar a siete supuestos miembros del Servicio de Inteligencia Militar de Rusia de llevar a cabo esas prácticas. De acuerdo a la imputación, desde diciembre de 2014 hasta mayo de 2018, los inculpados realizaron intrusiones informáticas que afectaron a individuos estadounidenses, entidades corporativas y organizaciones internacionales y sus respectivos empleados. Así, un gran jurado del Distrito Oeste de Pensilvania procesó en rebeldía a los siete acusados por cargos de piratería informática, fraude electrónico, robo de identidad agravado y lavado de dinero, de acuerdo a un comunicado del Departamento de Justicia estadounidense. Por su parte, el fiscal general Jeff Sessions señaló en la nota que este tipo de campañas de piratería informática representan una seria amenaza para la seguridad del país. El escándalo de odopaje al que se refirió Sessions, que afectó a mil atletas rusos de 30 deportes, provocó que los deportistas de ese país fuesen excluidos, mirados con sospecha o privados de ver ondear su bandera o escuchar su himno incluso después de colgarse el oro al pecho en dos Juegos Olímpicos, Rio de Janeiro y Pyeongchang, y numerosos europeos y mundiales.